Familia, que dicen, que hacen, bienvenidos todos a un nuevo episodio de la serie del FD20 Y estamos con el Kidder Minster, pararle duro, pararle con todo para terminar la temporada Como tiene que acabar, con un Kiddy, a ver si suerte, y en players Yo intentado durante toda la temporada, no, a Farla ha intentado decir que bueno, que si, que vale Que el objetivo es, eh, cállate ya Caps, que hay que ir a por los players, me cago en la leche Que en 20 días tenemos ya el FD21, que se va a prender la guá brutal Porque es que lo que viene, madre mía lo que se viene Pero, eh, como digo, 20 días de Kiddy que nos quedan Hay que disfrutarlos al máximo y hay que tratar Joder, sería brutal que como digo, si no se consigue Tampoco me voy aquí a poner a llorar y a pegarme contra la pared Cabezazos, pero que molaría, molaría estar en Premier, ¿no? Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué es lo que ocurre, familia Pero antes de nada, más uno colectivo Y le damos a John Newton el apodo de Sir John Newton Es que macho, somos el Kiddy, tío ¿Qué más va a hacer el pobre, tío? Que el Blaugwald este lleva todo el carrito, ¿sabes? Está en el Crystal Palace, que van volando, ¿sabes? Que han ganado 26 partidos, que han perdido 8 Que allí le mete pases Xavi y ni está, ¿sabes? Entonces, pues bueno, Newton el pobre, pues tiene atrás a 3 matados, ¿sabes? Que no sabe ni jugar al fútbol Entonces, John, ¿sabes? John, ¿qué más va a hacer el pobre, sabes? Yo creo que sí, ¿no, tío? Yo creo que habría que dárselo, ¿no? Yo creo que es lo suyo Voto de confianza, creo que se lo ha currado Creo que se lo ha merecido No necesita apodo, dice Paraisanti, ¿eh? Ascenso a Premier para que en el F21 Archie Davis pueda irse a otro equipo Dice Paraisnark, ¿eh? ¿Qué pasa este? Stinell, muy buenas Ya veremos a ver qué se viene en el F21 Ya os dije que, bueno, que básicamente, pues, eh... Algo que hemos hecho aquí va a verse reflejado en el F21 Pero, bueno, iremos viéndolo, ¿no? Se logra a Premier, el físico Dice Paraisartible Llevaba bastante tiempo sin pasarme por aquí Pero sigo la serie siempre por YouTube Como pega el monstercito, ¿eh? Me cago en la leche, no me deja ni hablar Grande, Jartible Me alegro un montón de que te pases por aquí de vez en cuando Aunque sea para saludar Y que, oye, al fin y al cabo, si creas el contenido para mí es brutal Ya sea por YouTube o por Twitch Igualmente, ¿no? ¿A qué hora el FIFA? Exclamación horario, David Hay media, cuatro y media ¿Cómo se pueden las manos en FIFA fuera del modo carrera? Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Que ha habido más o menos apoyo colectivo Yo creo que se lo merece, joder Yo creo que sí A ver, al fin y al cabo Este apodo va a ir... No va a ir entre media Como suelen ir los otros apodos que hemos puesto Este apodo va a ir antes, ¿no? ¿Es SIR? ¿O SR, tío? Que yo no sé las terminaciones estas ¿Cómo va la movida, eh? Yo no estudié esta mierda en bachillerato, eh SIR, Alex Sí, es SIR, es SIR Es SIR Ahí está, ahí está Bueno, pues ya está, eh ¿Se lo he puesto o no? SIR, John Newton de Jesús ¡Ahí está! ¡Let's go! Vale, vamos a ir avanzando, señores Que hoy se vienen cositas interesantes Ricas, cuanto menos Os he mencionado en el Curiosidades del día de hoy Donde siempre os digo que me sigáis por Twitter Ahí arriba a la derecha Si no en la descripción en YouTube O a la YouTube que dicen que hacen Vais para allá Dejáis un follow Y estéis atentos a lo que vaya poniendo en concreto Hoy hemos hablado de tres de los jugadores De los cuales se podrían venir a nuestro equipo De cara a la próxima campaña El único que no podríamos todavía, creo que, contratar Sería este chaval Que ya sabes que forma parte del fútbol inglés Y en Inglaterra Tienen que tener más de 21 años Pero solo se pueden intentar fichar gratis Cuando le quede un mes de contrato Por tanto, aún no es viable Pero por Lentini Que ya han hecho la coña, eh Si es que ya han hecho Ya han tenido que hacer la coña ahí por Twitter De... ¡Es que es muy lento! ¡Es que Lentini es muy lento! Si es que tenemos la comunidad que nos merecemos, eh La verdad es que las cosas como son, ¿no? Fausto Lentini Ahí está, italiano de 25 años Que tiene buena pinta Es un chaval recuperador en el centro del campo Que ya veríamos la temporada que viene Si a lo mejor habría que poner partidos En caso de ascender Un media punto ofensivo o un recuperador También puede ser central cubrir Central con toque defensa Tiene un pase que no está mal Una agresividad que es flojita Yo diría que le pondría más como pivote en defensivo ¿Será necesario? Habría que verlo Habría que verlo hasta qué punto, ¿no? Dicen por ahí que es un fichaje de calidad Y que el coste, pues, está estimado en esto Aunque en realidad Está en menos Porque podríamos llevárnoslo gratis, ¿no? O sea, yo me vengo aquí Intentar contratar de una Y ya está Y luego está por aquí el Kylan Que este tío es muy raro, macho Porque este es el Este es el El Peter Crouch Era Peter Crouch, ¿no? El mítico ese Peter Crouch ¿Cómo era, tío? El El pedazo delantero este inglés Que había en su época Pues él es delantero y todocampista Es No lo ha visto Mide casi dos metros Tiene un alcance Salto de Jesús Diecisiete Y un cabeceo de trece Que es brutal Va con garantero avanzado Y este hombre le pondría Como hombre objetivo de apoyo Balones arriba Y que los baje este tío Cuando el balón hacia el centro Baja, recibe el balón Es Relativamente rápido Para la altura Que tiene dos metros, tío Tiene remate doce Regate catorce Para reserva, tío Suplente en plan Las segundas partes Podría estar guay, tío También puede ser Segundo delantero de apoyo Hombre objetivo de apoyo No está descabellado El chaval este Y como digo Pues las otras dos Son las otras dos opciones, ¿no? Además de eso Hay que irse también a contrato Y renovar gente También Habría que renovar empleados Pero esto finalmente Lo voy a hacer fuera de cámara, chicos Porque Porque es mucha tralla Me pongo a renovar esto Y tengo que ir uno a uno Comparando A ver si en el mercado actual Hay algún empleado Que sea igual o mejor Y tantear si merece la pena A traerle o no Bueno, mejor Si es igual Me quedo con el que tenemos en casa Pero fijaos la de peña Que habría que renovar O sea, es una locura, ¿eh? Es una pasada esto, ¿sabes? Esto me tiro media hora larga Y yo haciéndolo fuera de cámaras Y ya cuando lo haga Pues ya os diré Mira, pues al final He traído esto Lo otro, ¿sabes? Pero la plantilla sí Que tampoco son tantos Hay algunas renovaciones Que se podrán mirar E intentar prorrogarlas A final de temporada Aunque para eso Todavía no se puede hacer Aún queda tiempo Pero de aquí habría Algunas opciones de renovar Luke Daly creo que no Que directamente ya me iría a contrato Y le diría De designar para quedar libre Por aquí aparte de estos Chapman yo creo que le podríamos Arrastrar un año más Porque al final no va a jugar Es el portero de la casa Es canterano Es tercer portero Podría estar bien Y yo creo que el resto Se podría renovar, ¿no chicos? Sobre todo el caso como Jimmins, ¿no? No sé cómo lo veréis por ahí A ver qué me dices, ¿no? ¿Cuánto haces directo del Betis? Saludo, porfa Skys A las 4 y media Tenéis ahí exclamación en elario Para ver el horario De cuándo lo hago Vivi, bienvenido Bill Choclo, bienvenido Por cierto, pequeño inciso Que sepáis que al final de la serie ¿Vale? En 20 días también tendréis la serie Para que lo juguéis Yo sé que hay mucha, mucha gente Que no sigue el Football Manager No se lo compra de año a año Y que va a seguir jugando al FM20 Con a lo mejor una base de datos actualizada Pero además, si queréis Para esa gente que va a seguir en el Football Manager Pues yo creo que le voy a alegrar En cierta medida Porque, joder Va a salir el F21 A lo mejor ellos no se lo pillan de entrada Pero van a poder tener la partida del Kiddy Y jugar con ella si quieren Así que yo creo que eso Pues también es una motivación Para todos aquellos que seguís la serie a diario Y que os apetecería coger la serie ¿No? Y pues continuarla Y luego en un futuro Quién sabe Si me podéis mandar por redes sociales Cosías que habéis hecho en la serie En plan Oye, pues la continué Y Mike Tyson Pues ahora resulta Que es Jesús Y que va a la selección Y que es mi padre Y luego compra el Kiddy Y hemos ganado una Champions Cosas así Estaría guay ¿No? Yo pues retuiteo por ahí Por Twitter Donde nos paséis ¿No? Revisa las renovaciones opcionales La de... ¿Cómo opcionales? ¿A qué te refieres con eso? Kibu Las cláusulas de renovaciones La que... La del club dices tú No tenemos ninguna Creo, ¿eh? Voy a mirar Pero sí Está bien visto Pero creo que no tenemos Ningún contrato Pippen De estos para esta gente Vamos a echar un ojo Pero creo que no había nada, ¿eh? De estos nada Con Strand Contrato Tampoco El único sería Coulson Que igual me lo veo Que a lo mejor Tampoco Pues ya os digo Que ninguno, ¿eh? Y Chapman Tampoco Aquí al final Lo que intentamos Fue abaratar un poco Costes Y darles contratos Pues sin esa cláusula Simplemente para el tema De que pues al final Eh... Ahorráramos algo de pasta ¿No? Va a sacar la partida Tal y como acabes Tal y como acabes La temporada que estemos ¿Vale? Terminaremos la temporada En realidad quedan quizá Más de 20 días De Kidi O menos Quién sabe En función de cómo esté La última temporada Antes de fechas Cercanas a la salida Del F21 Si vemos que no da tiempo De empezar una Pues no la empezaremos Y esperaremos unos días Y si vemos que pues Eh... Nos faltan unos pocos días Para terminar la temporada Que estemos Pues esperaremos esos días Y luego ya Terminaremos Si empezaremos ya Con el F21 Aunque haya empezado La serie unos días Después de la salida Del videojuego Ya sabéis que a mí No me preocupa ¿No? Hasta ganar la Champions Con el Kidi Eso ya os lo dejo A vosotros Eh... Eso lo haces mañana Esta noche ¡No! Hice para Usanity Que dice ¿Cuántas hemos agarrado El Betis? Lo he dicho chicos Exclamación horario Ah... Mi capi capitán Mike Tyson ¿Cuántas temporadas Podemos jugar en el FB20? ¿Son infinitas? Sí En principio no hay un límite Que yo sepa Creo que no hay un límite Creo que son infinitas Vamos a empezar ya Con la movida Chicos Contrato Jimmy Yo creo que eso es un clave ¿No? Ofrecer un contrato Intentar renovar Jugador de plantilla Perfecto Aquí está lo que quiere cobrar No quiere cobrar demasiado En cierta medida ¿Vale? Me gusta Vamos a ponerle dos añitos ¿Vale? Voy a ponerle dos Veinticuatro Tres años ¿Vale? Quiere los tres años Pero aquí hay cambios de... De valor ¿Vale? Vamos a seguir bajando Cuarenta y cuatro Se planta un poco Que no quiere bajar ¿Eh? Mmm Sesenta Vale Dos sesenta al final Y aún subió un poquito la facilidad Y estas cosas Pero bueno Por lo menos son tres años Vale Creo que es worth Realmente lo que hemos hecho Con Jimmins Que incluso va a cobrar Menos de lo que cobraba antes Fucking ¡Oh! Vamos con Mike A Mike le pago lo que él quiera Mike ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? Para adelante No hay duda No hay duda ¿Quieres eso? Pues no Tampoco Tampoco nos jalentemos Que te has venido arriba Mike Te has marcado un Woodward ¿Eh? Como os gusta ¿Eh? Como os cotizáis ahí Los laterales Me cago en Sos ¿Eh? Como os gusta cabrones Tres años Dos cuarenta y cuatro No vales ni de coña eso Pero Mike Te lo pago porque eres el capitán Madre mía Mike nos ha salido listo Elioputis Va a cobrar casi el doble Lo que cobraba antes El desgraciado Vamos con Bob Que estuvo muy pretendido Por diferentes equipos Al principio de la temporada Y ahora pues va a acabar Siendo jugador sobrante Fijaos como está la movida Al final Acallamos un poco ahí Esa movida Que había alrededor De la prensa Y de este jugador Y hemos conseguido Pues mantenerle El equipo A A un coste Bastante bajo Le ha subido un poquito El sueldo Pero fíjate Jugar sobrante incluso O sea que increíble ¿No? Strang Se podría seguir quedando Realmente cobra muy poquito Y un contrato Pues al final Eso Recambio de emergencias ¿No? Le subiría un poquito El contrato Pero vamos a intentar Bajárselo Bajárselo más ¿Vale? 80.000 67 67 Vale Dos años 67 ¿Cobra lo mismo o menos? Lo mismo Y dos años más Está genial Como si no juegas en la vida Como si te pones a morder ahí Banquillo Strang De chiquitito mordiendo ¿No? Javier el muro Ahí está el chaval Vamos a intentar también Contratarle Que yo creo que es un Clave en el equipo Primer portero Ahí está Cuidado Cuando salen esas movidas Igual nos calentamos Vamos a quitar toda esta mierda Tres años Vale Ahí está lo que quiere Ahí está lo que quiere Tres años Y 177 Jan Carlos Pigot Igual le digo A este chaval Que te despida Jan Igual no te tienes que columpiar Un poquito menos Bueno Primera calentada Pero era normal Cuando Lane viene con una gestión Ahí un poco invent A veces se suelen frustrar Pero bueno No pasa nada Hay tiempo de sobra No os preocupéis Recambio de emergencia Chapman la verdad Que es la joyita En cuanto a coste La verdad que el pobre No cobra una mierda Dos añitos 15.000 Mira Y sale volando ¿Sabes? Cobra más o menos Que la última vez Un poquito más Pero bueno Se paga ¿no? Contrato Ofrecer contrato al chaval Promesa Ahí está Vamos para allá A darle ahí Sueldecillo Quitamos estas movidas Y 161 Esto fuera Tres años 192 Vale Pues ya está Perfecto Un poquito caro Pero bueno Es más importante Que extraño Diría ¿no? Aunque este año No ha jugado demasiado Pero bueno Eso está ya hecho Y ahora vamos con el tema De estos chavales Tíos ¿Traríais alguno tío? ¿Traríais alguno de estos dos? Porque este ya sabéis Que de momento No podríamos llegar a ficharlo Había más jugadores ¿Vale? Pero he quitado Los que ya habían fichado Por algún equipo Y he quitado también Aquellos jugadores Que han renovado también ¿Vale? Al final se me ha quedado Solo en estos tres De todos los que hemos ido añadiendo A los próximos fichajes Durante esta temporada ¿Vale? Lentini El central O el centrocampista ¿Traríais alguno de los dos O algo? ¿O no? ¿Qué será de Chais? Barry Chais Intentaremos que se vuelva A quedar otro año más A ver qué pasa ¿No? Hay gente que va por 2238 Qué locura ¿Habrá alguna despedida Lo grande del Gidio? Una serie de 200 y pico De episodios No la tiene nadie Coru Ya sabéis lo que siempre digo De los especiales Digamos Para mí todos los episodios Son igualmente especiales Yo doy el do de pecho Digamos en todos los episodios Y para mí no hay especiales Que valgan Yo creo que todos son especiales Yo intento dar mi mejor nivel Mi mejor versión Pongo toda la carne de asador Todos los días aquí Creo que la serie ya de por sí Rebosa especialidad En todos sus episodios Al menos eso intento Por tanto no veo necesario Hacer un especial Ni para finalizar Ni por los 200 episodios Ni por los 100 Para mí todos son especiales Como siempre digo ¿No? Lentini está lesionado Cierto es ¿Cuánto tiempo está lesionado? 9 a 3 días Tampoco es una lesión muy grave Vamos a ver un poquito De la historia de lesiones Que tanto os gusta ver Hostias Uf Lentini Que igual Igual tienes problemas ¿No? Tuvo lesión de ligamento De la rodilla Luego no recayó Pero pilló el tendón de Aquiles La cadera, el tobillo Hostias Está reventado Está en la mierda Este hombre Está muy muy en la mierda Pero por algún motivo Es que va a pegarse O algo Este chaval O algo Que le gusta pegarse O qué No sé Está un poco en la mierda Este chaval Lentini está en la mierda Pero es muy bueno Fuera coñas Es muy bueno Este chaval Y este Lentini Es muy bueno Es muy bueno El jugadero Fue jugar En forma natural En dos posiciones Encaje poco a poco En el grupo principal Disfruta de los grandes partidos Bastante regular Eso es bueno Tío Son muy buenas estadísticas Lo que aparece por aquí Me gusta Y para suplente Igual podría funcionar Tío Viene del fútbol escocés Coleguilla ahí De nuestro Sir John Newton Y en tema de lesiones Bueno Tuvo una grave Hace tres años De la cadera Pero no ha vuelto a recaer No ha tenido gripe Y poca cosa Realmente no ha tenido Mucha lesión gorda Y le tuvo apartado dos meses Que ha sido lo más En su carrera Yo creo que está bien ¿No? Yo lo fichaba Más uno Vale Pues vamos a intentarlo Oferta de contrato No me No mames Pinche pendeón Amigo ¿Y esto qué es? Seguido por Claro Están seguidos Intentándole fichar Para fin de contrato Fichaje No podemos todavía Chicos Tiene que finalizar sucesión Para poder entonces Negociar una Una contratación Por tanto Ni este ni este Pueden llevarse a cabo Y luego está este chaval Que como te digo Tampoco es malo Son jugadores que Que pueden Pueden Mejorar la plantilla En su conjunto En cuanto a fondo de armario No tanto como para primer equipo Pero sí como para fondo de armario Ambos jugadores Podrían ser muy buenos suplentes Pero F Por lo que se ve No está accedido Y no se puede negociar todavía No No se puede negociar Porque está accedido por el Everton Al fin y al cabo Es también club inglés ¿No? Y hay que esperar hasta que quede un mes Para traerle gratis ¿No? ¿No era algo así? En fin Lo intentaremos más adelante Por lo que se ve ¿No? Contrato de jugadores La habitación está entremedia De otra habitación Y la casa suya Y no se nota tanto Pero lo que es en mi habitación Que está pared con pared con su casa Desde esta mañana Ha sido una cabose Pero bueno Barry Chiles Que entra el joven del mes de marzo Ahí está el titán Vamos avanzando chavales Tratos cuando puedas Yo creo que sí ¿No? Vecinos a la cuevecita ¿Eh? Nos escucha bien Bueno pues eso que nos llevamos Menos mal ¿No? Yo lo estuve que lo renovaran Dice por ahí Richard Ya lo estuvo que lo renovaran No sé que quiere decir eso Pero bueno Le tiras una ladera y le bajas Es un crack Vecinos familiares de Peter Lim ¿Eh? Sí Se podían quedar ahí en su otra casa ¿Eh? ¡Holy sí! La economía es correcta Y veis que hemos tenido algunas pérdidas Es lo que tiene Ya sabéis que estamos con las instalaciones Y toda la historia De verdad no escucháis nada A mí me vibran los pies ¿Eh? En serio O sea Con el taladrito de los cojones No veas ¿Eh? Con la musiquita De la voz de Satán que tienes No suena a nada ¿Eh? Cornetazo A ver me voy a callar A ver si lo escucháis Sí porque me vibra Lo del mezclador de audio Su puta madre ¿Sabes? ¡Tralla eh! ¡Los mamones! ¡Callaos ya! ¡Parad con el taladro! Voy a meter el taladro Por donde yo sé ¿Eh? Vale vamos a darle duro Olvidemos ahí un poco eso Y centrémonos en el gameplay Porque eh... Tela Tela Vale Adrián San Por aquí le decimos Que progrese Que trabaje Que le dé duro ahí Al banco Que muerda y fuerte Y por aquí Esto que era Plantilla menú Era este ¿No? Es que Capsijo pone otros nombres Porque no me aclaro Creo que es Menú No sé Creo que sí Vale Por valoración de entrenamiento A ver que tal están los de abajo Edson Hablamos Hablamos Advertimos Criticamos Ahí está Vamos con Leoandro Como se llame Advertimos Criticamos Vale mejor un poco Mike Tyson Hablamos Advertimos Criticamos Perfecto Steven Stokes Hablamos Advertimos Criticamos Muy bien Y ya estaría por aquí Y luego los que tengan la moral Un tanto bajita Aquí hay un montón de gente Que la tiene bajita La verdad Habría que intentar subirlo un poco Vamos a hablar Elogiar entrenamiento Ahí está Le viene bien Vamos con King Hablamos Elogiamos entreno Vale Se lo toma bien también Braidwood Hablamos Elogiamos entreno ¡Vámonos! Ahí está la primera gorrita del día Y no una gorda cualquiera Una tremenda corona Y viene y dice ¿Qué tal va todo? Muy bien Jandro Muchas muchas gracias Ahora mejor todavía Con tu pedazo de Prime Gaming Muchas muchas gracias De verdad por el apoyo 18 meses ya La comida de las gorras Que te voy a decir Que tú no sepas Que me haré un montón De que sigas soportando El contenido y valorándolo Así de bien ahí Mi pedazo de moderador El bueno de Jandro Muchas muchas gracias bro David bienvenido Muchas gracias por el follow también a ti Vale vamos a seguir mirando Por aquí un poquito que tenemos A Potter Elogiamos también entrenamiento Vamos a intentar mejorar Un poquito esa moral chavales Que estamos ya en la reta final Y hay que No hay que pechear Mejor dicho Elogiamos por aquí también a Hernán Muy bien Jimmy Beck Hablamos Elogiamos también ahí Perfecto Liam King Ya creo que hemos hablado con él ¿No? Sí Vale Braithweed Braithweed está sancionado Potter también hemos hablado Chayis Hablamos Elogiamos entreno Vale Ahí está Muy alta Creo que está bien Ya muy alta Bueno yo creo que con esto Más o menos está bien ¿No? Creo que es suficiente Pues venga Vamos a ir tirando chavales Que no se diga Peter Lin Quiere salirse de la cueva Caps Cuidado Si me quiere Me quiere salir Si quiere salir de la cueva Tirándome la pared Básicamente ¿No? Cardiff Middlebrah Ahí está Y Coulson firma un nuevo contrato Grande Ahí está el chaval Adam Coulson Que renueva Para saludar Estoy en el curro Y no quiero spoilers Venga Manu tío Que vaya muy bien ese currele Y muchas gracias por pasarte ahí Para dar el saludillo Se escucha pero no es grave Dice por ahí reina Vale vale Me quedo con eso Me quedo con eso Por cierto Creo que la ocasión lo merece ¿Vale? Y a ver un segundito Dame un momentillo A ver Vale Ahí lo tenemos ¿No? Pues sí Ahí lo tenemos señores Dadle la bienvenida Al equipo de las espadas Que había demasiado maromo En el grupo de las espadas Y hacía falta un poquito aquí De presencia De más chicas ¿No? Así que reina Me enorgullece mucho Darte la bienvenida Al club de las espadillas Sé que vas a hacer Yo creo que Un buen trabajo con ella Que no se te va a ir de las manos Y que en el día de hoy Tú tranquila Tú disfruta como siempre Y luego más adelante Pues ya si quieres Por el Discord Que tendrás acceso ahora Al Discord de moderadores Que yo te voy a dar en breve Pues ya podrás ahí Preguntar lo que quieras En cuanto a dudas De cómo pues Se lleva a cabo el tema De la moderación y demás Así que creo que lo vas a hacer muy bien Sé que eres una persona Que apoya un montón el contenido Que lo valora brutal Que se pone hasta la alarmita Para despertarse Y seguir ahí el ki Todos los días Y creo que Joder Que me hace muy feliz Pues contar con gente como tú Que soporte tanto el contenido Y que lo valora así de bien Así que Pues eso Que enhorabuena Que muchas gracias Y que espero que te guste Y si no te gusta Por algún casual Que hay mucha gente Que no le mola El tema de ese muerador Porque quiere aquí Disfrutar del stream Y ya está Me lo dice Si sin ningún tipo De compromiso Yo te lo doy Pero bueno Si no te apetece Pues ya está El ki era a punto De vender al muro No hombre No pasa que Hay problemas Hay problemas Hay flecos Que hay que Que hay que terminar De limar Por ahí un poquito Una nueva espadita No ha dicho nada Reina está ahora mismo Corriendo por la casa Tal cual Señor Bienvenido Muchas por el follow A David también Vamos para allá Chavales Que no se diga A ver como va El día de hoy La táctica Con ese delantero completo Con ese Fox Que está por ahí Peleando duro En esa demarcación A ver como va todo ¿No señores? En cuanto a lo que viene siendo La táctica para el día de hoy A mirar por aquí A ver si me dejé alguien Que cambiáramos El último partido Braidwood estaba sancionado En principio Braidwood no entra Potter tampoco Viene entrando Casi nunca Y por lo demás Creo que ya está Está todo perfecto ¿No? Pues sin más dilación Familia Creo que todo está ok Hewitt y Leroy Están por aquí dentro Yo creo que sí Que hacemos bien Poniendo a ellos dos Y realmente Después del contrato Que ha pillado Coulson Creo que lo mejor Es meter a Coulson Aquí ya con Jimmy Beck ¿Vale? Y ya pues seguramente Cambie los ajustes De entrenamiento Más adelante Igual ¿No? No sé ¿Lo cambiaréis ahora? Igual sí ¿No? Vamos a Ya que estamos Y hemos hecho contratos Dejar esto bien predefinido Ya ¿No? Por aquí Centroban pista Mesala De 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 ataque No Era de apoyo Si no recuerdo mal ¿No? Mesala de apoyo Creo que sí ¿No? Leo por ahí un poquito Estoy celebrándolo Porque no me lo creo Ahí estamos Un corredazo para ti Reina Y como digo Muchas muchas gracias Y bienvenida ¿Eh? Muy buenas ¿Qué pasa Mar? ¿Cómo está? Muy bienvenido Le puso 5 minutos Le puso 5 minutos más A la alarma Dice por ahí Santi ¿Eh? A una nueva espadita Y está Buen día Eiger ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Está flipando Dice por ahí Carlito Me alegro de que También le haya gustado El chat Por lo que veo ¿No? Me tengo que ir de vuelta A las prácticas Suerte Venga Andrew Tío Que vaya todo muy bien A Fox Y a meterle también Organizador adelantado De apoyo Pero en la zona De la media punta ¿Vale? Vamos a organizarnos Esto un poquito ¿Vale? Que quieras que no Algo se va a notar Levemente Pero igual algo se nota De cara Pues al final De la temporada ¿No? Y siempre es bueno Pues cambiarlo Me ha gustado el cambio Que hemos llevado a cabo Así que lo voy a Oficializar por así decirlo En cuanto a roles ¿Vale? Y a John Vamos a meterle Como digo Pues ese delantero Completo De apoyo ¿Vale? Y en mejorar algo Quizá le metería Un poquito más de pase El alcance de salto Lo tiene muy bajo Así que quizá Le pondría Pues ese juego aéreo ¿No? ¿El alcance de salto Se puede subir De alguna manera? Creo que no ¿No? Creo que no Igual solo el cabeceo Que bueno Que no está mal ¿No? Es un poco lo que le falla A John Pero bueno Demasiado completo Es para el nivel Que tenemos en plantilla ¿No? Vale Coulson Coulson Interior mixto de apoyo Pues ya está El mismo me dice La posición en la que Quiere jugar Interior mixto de apoyo ¿Vale? Está mejorando en disparos Pero el interior mixto de apoyo No tiene que tener Tanto disparo Quizá mejoraría Más en entradas Posiblemente Así que igual Le metería Colocación defensiva La tiene bien Realmente le voy a meter Entonces en pase Tío Ahí está Adam Coulson Vamos con Con Estran Que era el de ahí abajo Que esté también Interior mixto de apoyo Ahí está Y le metería Quizá también Quizá le metería Un poquito de Control del balón Quizá le hace un poco De falta ¿No? Vale ¿Qué más? Hewitt Hewitt en desarrollo No sé si le hemos puesto algo Hewitt como me sala De apoyo Igual también le vendría Un poquito el control Bien ¿No? Así que vamos a meterle Por ahí un poquito De control del balón Ahí estaría Muy bien ¿Alguno más me falta? Jimmy Beck Jimmy Beck En principio Estaba entrenando Como pivote organizador De apoyo Es el relevo Ya sabéis Natural de De Jimmins Por tanto aquí no habría Que hacer ningún tipo de cambio Estaría bien Y en el centro del campo Que es donde más variaciones Hemos llevado a cabo Creo que no me queda ninguno más Por variar ¿No? Creo que todo lo demás Está correcto Así que familia Dicho y hecho Todo ok Todo bien Vamos a darle duro Vamos a jugar el primer partido Cánticos activos Vamos a por ello Let's fucking go ¿Quién se va del Kidi? Hice por ahí Patosferco Pues creo que Deily Creo que Deily Poco más De los que está actualmente Creo que es el único Que hemos dicho que se vaya Me parece ¿No? ¿Qué pasa Luisito? Muy buenas Bienvenidos todos Javis entrando familia Arrancamos el primer partido Del día de hoy Las Creo que son cinco partidos Los que nos quedan Para terminar la temporada La primera final De todas ellas Con Seseñón En banda izquierda Otro mítico 31 años Que tiene el ex De los Spurs ¿No? Vamos al lío chicos Con el nuevo Sir John Newton Ahí bendecido Con ese tremendo Mote Tremendo apodo Vamos a darle con todo Y a ver si somos capaces De ganar el día de hoy Espero una victoria hoy Espero un buen trabajo Ahí en el centro del campo En la defensa Y en la delantera Saltad al campo Y haced lo posible Jugamos en campo rival Hoy vamos de azulito Casey que la cuelga La olla Remate Williams Arriba El rebote No Que pena Tío La rebotada Y el gol Joder Empezamos mal Cuando empieza La próxima serie De FM Tío Sobre el 24 de noviembre Digo sobre Porque Dependiendo de si estemos A punto de terminar El Kidi En alguna temporada Pues igual Lo esperamos un poquito más Lo retrasamos un poco Hewitt que recupera Un balón sueldo Tiene opción de pase Prefiere el tiro Tapa Arnold y Skorner Que pena que no vio La entrada de Newton Por dentro El niño le dicen Si nos confinamos o no Cuidado En Andalucía O en toda España Que ya no voy muy entera De la movida Balón a la olla El remate La rechaza Williams Cuero que va para Hewitt Ahí está Bob Fox Un día más como organizador Adelantado Pero desde la media punta Nuestro Mesala Hewitt Aguantándola El 6 por dentro Para Fox Ahí va el tiro Creo que la toca Arnold Madre mía Cómo está el portero Del Flatwood Siempre que le pusiste Apodo a un delantero Eso fue mal Ampeor Starex y Armenio Ahora toca Newton No hombre no Kiyojo no Esas no son las estadísticas Que me gusta leer Por el chat Kiyojo por favor Cuenta chistes malos mejor Ya te vale Ya te vale Vamos al lío Chicos Voy a poner estilo Estilo ofensivo Que cojones Que si no esto no se va a ganar Y vamos a pedirles un poquito más Están ansiosos Cuidado Tenemos de nuevo otro corner Yo creo que esta va a acabar en gol Ya tocas la tercera Chicos Kimmich de nuevo a la olla Y no llega nadie Pero dónde están los jugadores Para el remate Kiyojo con ella Aguanta el 6 La cuelga Llega Fox Vaba el tiro Y el gol 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 Esta era Golito de Bob Golito del Kidi Empatamos en el 20 Vamos ahí ¿Han visto lo de la nueva incorporación Al equipo Susana De Reina? Aún metí ahí un poquito más de chicas Ahí ya sois dos las moderadoras Que hombre Hay que mediar un poquito Que había demasiado maromo Ya olía un poco sucio Nos lavamos mucho ahí Los sobaquillos de alguno Y por favor Hay que alternar un poco Un poco de Un poquillo Por favor Lo bueno que somos en casa Y lo que nos cuesta fuera Bueno ahí estamos Ahí estamos Ojo Reina Moda Ahí está Angelito Lyukmer bienvenido Manu bienvenido Como digo Gracias por los follows El lunes 9 Confirman si nos confinan A toda España Pero en mi comunidad Nos han confinado Desde hoy hasta el lunes 9 Del mes próximo Supongo ¿No? Porque Porque si es el lunes No sé que día es el lunes próximo Pero el 9 está Dentro de 5 días Vengo a ayudar con las tareas Ahí estaría Vamos ahí chavales Que no se diga Se señón con ella En el 22 Aguantando El Fletwood Ahí está robando bien Chayes Se mete con todo Barry El del Barley Que la cambia a la derecha Busca Mitchell Llega al lateral Se va de 1 Sigue el 31 A ver que inventa La cuelga a la olla Va a llegar Chayes Ahí está Barry Chayes Qué bueno que es Barry Qué bueno que es Y cómo lo sabemos Ojalá que se quede mucho tiempo En el Kidi Porque sin duda Es un jugadorazo De los pies a la cabeza Joder Increíble Hoy no me quiero llevar Un baneo Caps Millu Ahí está Te veo empezando Con buen pie Hoy sí Hoy sí El 8 El 8 por fin Renuevo Y el 10 Le renuevo a Susaniti Que nunca falte Ojo Raúl La voltereta En el marcador En Madrid Nos confinan Solo los puentes Que tenemos Cuidado No saben nada allí La tiene el Kidi De nuevo Jimmins Que la cuelga Downing la rechaza Balón de Fernández Llega al cuero A Fox Y el quinto gol Para él La temporada Tercero del Kidi Vaya remontado En el campo Del Fletwood Let's go Ahí está Qué bueno Amiga Feablo Y remontamos Y a mí me renueva Raúl Ojo Que se deja querer Vamos ahí Voy a loquearles Están jugando Muy bien Y bajo positivo Que llevamos dos Por encima En el marcador Yo creo que positivo Está bien No nos calentemos Pillín Pillín Vamos ahí Va a terminar La primera parte De momento Muy bien Por ahora Este es el camino Chicos Y así Estoy muy contento Que sigan así Joder Que me está gustando Lo que estoy viendo Qué resultarazo En media hora Pues sí Una buena remontada Me pusiste La cornamenta Con la reina Y dice por ahí Sanity Nada que ver Sanity ya sabes Donde tengo yo Tiene el corazoncito Eso ya es otra cosa Ya no es moderador Eso ya Ya va Va más arriba Tú eres la jefa Sanity cuidado Vamos ahí Chavales Seguimos Mitchell con ella La bola arriba John Newton Que recibe el 10 Por dentro Para Bob Fox Ahí está Hewitt Controlando La va el 6 Puede meterle el paso A Newton Prefiere jugarla El solo Y Arnold bloca Por fin El último capítulo Primos La maldición Primos Como que primos A Mitchell Fuera Pero sí Es verdad La maldición De perder siempre En primer partido Ojo con eso Devin entra por Jack la montaña Y Chayis Igual también le cambiaba Está un poquito Ganshaw Que en realidad Está jugando bien Voy a cambiar Creo que a Jimmins Voy a darle oportunidades A Jimmy Beck Que la verdad Que cada vez que juega Lo hace muy bien En general Que difícil es el FM He empezado a jugar Por primera vez Y tiene muchísimas cosas Adam Pues sí Bastante O Alex Como te guste Que te digamos La verdad es que sí Que tienen bastante Bastantes cosillas Pero bueno Al final es todo Adaptarse Y con el tiempo Verás tú Que te va a encantar Bien el muro Como me mola Lo del tema De que podáis poner Ahora cánticos Cuando queráis No como antes Que había lo del cooldown Que yo no tenía Ni puñetera idea La verdad Menos mal Que salió el tema Me lo dijiste Porque yo pensaba Que no había cooldown Yo siempre ahí Venga chicos Vamos a poner cánticos De vosotros en plan Este es bobo Este es tonto Este no se ha enterado Este que se piensa Este que se piensa ¿En qué tienda Temporada virtual Estás? La decimotercera Luisito Jimmy pega el disparo Arriba Como le gusta pegarla Jimmy Inicia la nueva temporada Es una oportunidad Para ver como hacer Los ajustes iniciales Exacto No voy a poder verte en directo Pero lo veré en YouTube Mucha suerte Nolsa Muchas muchas gracias Vamos ahí Fletwood Kindermeister Ganamos el partido Es lo importante Muy orgulloso De como han jugado Los chavales A ver si eso hace Que se sigan motivando Que como digo Estamos a punto De terminar la temporada Y todo esto son finales El Milo Radoga Asegurarse un puesto En playoffs El Kidi va a celebrar Su mejor posición final En la Champions Cuidado Y Foxy impresiona Con el Kidi Me ha encantado Que bien ha jugado En la demarcación En la que está llevando a cabo Ahora Pues sus partidos Un jugador que Pues recién renueva Y acaba de matar Cualquier tipo de duda De que pudiera salir o no Del equipo Estamos con 75 puntos Como veis A bastante Yo creo De salir de playoffs Pero cuidado Hay que seguir peleando A 2 del cuarto Y ya pues un poquito Más alejado del Mirbra Que ya confirma Con sus puntos 83 La Plaza en playoffs Y todavía no hay asegurado Ningún vencedor No hay ningún Ascenso directo todavía Fijaos que Aún tendríamos En otras opciones En caso de catástrofe De los de arriba De lograr un ascenso directo O sea que hay que seguir Familia Hay que seguir Ayer el Salzburgo Recibió una buena curra Desde luego No pusieron a Siño Y pasó lo que pasó ¡Dale Daniel! ¡Vamos ahí! ¡Qué dice el Dani! ¡Qué dice el Dani! Venga va por esos playoffs Empecé a jugar al FM Este verano Tras verte Y menuda viciadita llevo Eso es bueno Daniel Me alegra un montón De que joder Que pues os sirva Un poco de De enlace ¿No? Para otros que venís A lo mejor del FIFA Y tal Y conozcáis este videojuego De mejor manera Y os animáis a probarlo Para mí es un honor Y me alegra un montón Tiene que te hayas viciado Eso es bueno Para la parte que me toca Igual para tu novia O amigos Igual no tanto Pero bueno Que te entiendan ¿Eh? O llévalos tú también Al Full Manager Igual hasta se vician también Y hacéis una cooperativa ¿Quién sabe? Daniel muchas muchas gracias Por el apoyo Pues a pedazo su edición Con Prime Gaming Tres meses ya Bienvenido un mes más Al Club de las Gorillas Y muchas muchas gracias Por su portal contenido Tío Un placer tenerte por aquí Mike Tyson renueva Jimmins consigue también La renovación Creo que ya han renovado Por tanto todos ¿Eh? Cuidado ¿Eh? Con dos victorias Aseguramos Playoffs Vamos Kiddy que se puede Vamos ahí Estoy muerto de sueño Me han pasado la noche despierto Con las elecciones de Yusa Pero aquí apoyando al Kiddy Vamos ahí en Rake Se puede Hoy estuve viendo yo A un streamer Hablando sobre el tema De las elecciones Son muy jodidas Son muy complicadas Tío De entender al principio Pero no sé No había mucho que ver Por la mañana en Twitch Y me lo puse un poco ahí De fondo y tal Estuve viéndolo un poquillo Ahí al Trump Quedan punteros Dice por ahí A ver si podemos Si quedamos cuartos Para tener factor campo A favor en los playoffs Sería muy clave eso también Ya estamos ahí Ya pensando en el factor campo Ya no nos contentamos Solo con el ascenso Ya queremos encima Lo del campo Si es que el hojo este Cuidado ¿Eh? Cuidado ¿Eh? Balón parado Envíos Ahí estaría A Neil Hiebert Que bueno Que sigue lesionado Y Smith Descontento con Potter Mira Smith Es lo que hay compañero Es lo que hay Acá también necesitamos Cambio de presidente Dice por ahí Santiago Cuidado Cuidado con la política Karol Lennart Un chaval Que está libre En Polonia Y no tiene mala pinta El chaval En cuanto a futuro ¿No? Jovencillo Y tal No tiene mala pinta Oye le voy a mandar Una prueba Tío Una prueba Que se venga una pruebecilla A ver que tal Chicos No se está libre Nos lo han traído Igual tiene calidad ¿No? Vamos a ver que tal es el chaval Que de momento tenemos a Bonsi Como segundo portero Para penaltis Pero a lo mejor Ese chaval Pues sorprende ¿No? Vamos a aceptar por aquí Juegos del Kider Mist En el equipo de la semana Tenemos a Chayes A Bob Fox Y poco más ¿No? Siempre hay que mirar El lado positivo Ahí está ¿Eh? ¿Cuántos partidos quedan? Creo que cuatro Y se acaba Ha llegado por ahí Karol Que parece que tiene Un potencial muy muy bestia Una terminación muy fuerte Un sacrificio que parece Que no está mal Lojearemos al polaco A ver que tal ¿Cuánto mide? Un 84 Bueno no es muy alto Para ser portero Pero bueno Leroy tiene preocupaciones Leroy Si eres titular ahora ¿Qué es lo que te pasa? Ya está solucionado Grande mi Leroy Joder Que le gusta Que le gusta Una charlita Leroy En segunda división Whisky Estos 11 puntos son oro Hice por ahí Dex Ya lo creo Ya lo creo Dex que hoy no ha podido confirmar Que hemos empezado perdiendo Que le gusta Dex Por aquí Jack Walsh Centroampista Que descarto Este también No min Estos son los que están libres Que van a Van a liberar Por así decirlo A ver este Lo he descartado yo muy rápido He hecho bien He hecho bien No merece la pena Ya como veis En temporadas anteriores Si venía Venía a ser interesante El traer cosas Que ellos Quitaran por ahí Pero Pero este año Ya La mayoría de las veces No Ya la temporada En la que estamos La mayoría de las veces No mola mucho Lo que nos van Soltando ¿No? Así que bueno Teorulo Susoliciones Un grande Se lesiona El tapado Tío Guaya lesión Más fea Tío Que pena Como le hemos dicho Que no se raye Y cuando vuelva Volveré Seguirá siendo importante Si Newton Que vale 22 millones Se ofrecieran Por 25 30 ¿Sonarías la economía Totalmente Con su venta? No La economía está bien La economía está saneada Seguimos en positivo Y ahora terminará la temporada Y nos volverán a dar Un buen Un buen Ingreso económico Yo no le vendería Sabes que soy el típico Entrenador Que Que busca Traer Jugadores Que crezcan en el equipo Pero para que se queden No para hacer caja No me gusta el vender La verdad ¿De dónde eres? Soy de Jerez Torrego Hola Caps ¿Cómo estás? Muy buenas Starly Bienvenido Hoy hay playoffs No creo que lleguemos Enzo Hoy confirmaríamos Si va a haber playoffs O no Kidder Stoke Somos favoritos chicos Preocupación por ahí Con la táctica En lo habitual Y jugamos en casa Frente al Stoke Que no va demasiado bien Así que bueno A ver qué tal Empezamos con el estilo equilibrado Y luego iremos viendo Van decimos primeros A ver No van mal Pero tampoco es que vayan sobrados ¿No? Ahora nos dan 10 millones Y la economía vuelve a estar en su sitio Ahí está Así es que La economía no está mal De entrada ¿Podría estar mejor? Por supuesto Pero es que no está mal ¿Sabes? Tampoco Por aquí Hablamos Advertimos Criticamos Ahí está Vamos con Braidwood Hablamos Elogiamos Entreno Vale Se lo toma bien Aquí está Bonsi Hablamos Elogiamos Entreno Bien Vamos intentando Solucionar Algunos Elogiar actitud No Este está lesionado Ahí está Ojeda Hablamos Le voy a advertir yo creo Que mejor un poquito más Ahí está Braidwood creo que ya la he elogiado ¿No? Sí Ya la he elogiado Ojeda ya la hemos hablado Y esta gente está bien Vale Y los que han entrenado peor Devin Hablamos Advertimos Criticamos Vale Perfecto Pues ahí solucionamos un poquito la movida ¿No? Quedan cuatro partidos todavía chicos ¿Queréis estar cerrada? Creo que sí 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 Está cerrada Confirmo Está cerrado por así decirlo Todas las Todas las Pueblos y tal De Cádiz Están cerrados No puedes salir de él Excepto De tu De tu localidad Exceptuando que sea por trabajo O por Por estudios Pero de por sí poder No puedes Está cerrado Pero ahora por lo visto Se viene el confinamiento Se avecina el confinamiento domiciliario Que ya es el siguiente paso Digamos Vale Vamos a cambiar por aquí El tapado no puede jugar Me voy a llevar por tanto a Strang Vale Ya miraremos a ver Cómo gestionamos esto Porque es el que me tengo que traer Aunque Woodward creo que también podía jugar aquí A unas malas 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 malísimas Creo que en ese caso Me quedo con Con Woodward Y villane por aquí el armenio ¿Vale? Dosificamos de esa manera Y por lo demás Creo que están todos Más o menos bien ¿No? Sí Juraría que están todos guay Así que familia Vamos a darle duro Partido importante De los más difíciles Lloro Stokes siempre Da guerra Aunque sí que es cierto Que es partido en casa Y que eso siempre es positivo ¿No? ¿Quién hay a Goyini de portero? El italiano Que siempre da guerra Veremos a ver qué tal Ellos vienen de perder algunos partidos A ver si somos capaces de Ahondar ahí en su miseria Ganar ¿No? El Kidi Puede lograr un puesto para play-offs Y todos los resultados Os favorecen Grande Sofía ¿Eh? Confiesa en dejar este tema cerrado Cuando el árbitro pita el final de partido Hombre Sofía ¿Qué esperas? ¿Que no? Sofía Seguimos igual ¿Eh? Sofía Seguimos Igual No, no Paso Sofía Mira que no Que no Ya me has cansado tía Que siempre estás igual Con las tonterías esas La verdad Cambia un poco hija ¿Verdad? Cambia un poco la historia Estudia más Estudia más ¿Qué opinas de la pedazo de asistencia de Vanela de ayer? No lo vi a Ejer No lo vi Algo se jugando Los resultados no se dan Mirar a ver si es por la táctica Vika recibe Avanza El muro tapa Empieza fuerte el Stokes Ya me da pena Sofía ¿Eh? Ha saltado los jóvenes ¿Han salido o qué? ¿Qué jóvenes? ¿Los canteranos? ¿Sí o qué? Ahora lo miramos después del partido Recordádmelo, ¿eh? Ahí va Jimmins Que la cuelga la olla Al salto Romy la rechaza Balón que pilla a Fernández ¡Eh! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está el central Que la pega como un delantero centro Asistencia de otro central Del IAMK Golito del Kider El cuarto para Hernán En su cuenta particular ¡Let's go! Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Primer tiro, primer gol Así me gusta Es por Interactive Cuídame bien, joder Cuídame bien Voy a alojearles que han empezado muy bien Seguimos dominando en cuanto a disparos Ganando también la posesión Me gusta Aunque les voy a pedir un poquito más En torno al 40 ¿Vale? Vamos a aguantar un poco Vale, ahora, ahora, ahora Ahora que algunos han puesto ansioso y tal Y no queremos eso, ¿no? Hemos quedado a la quinta posición Igual por diferencia de goles, ¿no? Vale, pues no vamos a decirles nada más De momento ganamos Que es lo importante Pero... Creo que no se deben de confiar, ¿eh? Vale, vamos a decirles eso Que quiero que me demuestren más cosillas ahí fuera Y en general están jugando todos más o menos bien Por tanto, segunda parte Seguimos a por ello, ¿no? Pedimos un poquito más en la segunda parte Y se me centran un poco y seguimos Tendríamos que seguir el partido del Bar Le hice por ahí Dex, ¿eh? Jugada para Jimmins La cuelga Jack la montaña Que llega arriba Para Premier ficha a Messi, ¿eh? El tirón, ¿eh? Si ganamos este se confirma la hueá Puede ser, ¿eh? Ricky, puede ser que no se confirmemos ya Con plaza en players, ¿eh? ¿Cómo hago para subirle la moral a mis jugadores? Como ves yo siempre ganados Cojo y hablo En las... Cuando me vienen los informes Los entrenamientos Y les recrimino Y les elogio Y eso ayuda siempre, ¿no? Me tengo por ahí a Woodward Vamos a cambiar también el héroe Que no le veo muy allá Vamos a meter por el héroe a Coulson Ahí está Y 6,6 de Chayes Que tampoco está muy allá Pero bueno Me reservo el último cambio un poquito Por lo que pueda venir, ¿no? Voy a pedirles un poquito más Seguimos dominando Pero cuidado, ¿eh? Está el partido difícil Y seguramente sí Cambiemos ahí a... A Chayes Está jugando un poquito peor Aunque también está ansioso Mitchell Voy a meter a Mike, tío Voy a meter a Mike, ¿eh? Confío Entra Mike, a María Montaña Les pedimos un poquito más Bajo a Cauto Que tengan más cuidadito Tres para el final Venga, chicos Que se puede Vamos, chavales Sí, ahí está Ganamos 1-0 Por la mínima Pero ganamos Que es lo importante Buena victoria Bien hecho Una final más Que se queda En Adborout Ahí está Let's fucking go Se vino Vale, pues seguimos El Kiwi confía en controlar el partido Ante la posibilidad de Stokes Barley logra asegurarse un puesto en playoffs Habla un poquito del héroe Y de Fernández que brilla Con el Kidderminster Buen gol Así que sigue así, ¿no? Y ha anunciado juveniles Let's go Tiene pinta de que van a ser más malos que... Vamos, malísimos, ¿eh? Uf, qué malos que son Jimmy Bradshaw Es el mejor Poco ambicioso Malísimo, tío Vale, y por potencial Jack Calvert Una buena determinación Es un orificio bastante bajo Poco ambicioso No mola Morgan Tampoco El Driscoll Tampoco Madre mía Madre mía Creo que ni los miro, ¿eh? Determinación, orificio 10 Realista Este más Sin Brown Igual sí, ¿eh? Contrato Intentar contratar Ahí está Confirmamos Y cerramos ¡Vámonos, Sebas! ¡Dale! ¡Qué dice el Sebas! ¡Qué dice! Caps dos mesesitos Con el más grande Twitch Vamos, gorillas Vamos ahí, Sebas Muchas, muchas Fue ese pedazo de Prime Gaming Muy importante para mí Ese segundo mes La verdad que Como digo Dice mucho que queráis Seguir soporteando Y que renovéis el primer mes Y deis ahí el paso Para seguir ahí El club de la corrida Mucha, mucha edad De verdad, Sebas Y pues un placer Como digo Derte por aquí Un mes más Ahí en la comunidad La corras Soporte en una tope Bienvenidísimo, bro Seguimos ahí Troy McDonald Troy McDonald Robbie Harrison Holy shit Qué malos que son, ¿eh? Poco ambicioso Tío, es que Algunos son más o menos Interesantes Pero se le jode Por la personalidad Que me llevan Chad Por favor Andrew Tal Malísimo Lauren Pule Poco ambicioso Joder No ha hecho nada El que tenemos ahí Contratado Es malísimo Jimmy Nada, fuera Mohamed Y Regan O sea, solo hay uno El realista ese es bueno El resto, bueno, bueno A ver Se le puede sacar partido Pero el resto Todos son más malos Tiene un nuevo tercer portero Dicen por ahí, ¿eh? ¿Era portero el realista o qué? Charlton Collins Llegó con una estrella Se llamaba Collins también Es verdad, es verdad Y el mítico, ¿eh? El mítico, ¿eh? La montaña hace sus ancianas Nada, como el bueno de Collins Ahora otro, ¿eh? Buena mirada a McDonald Dice por ahí Eiger Una pregunta que no es tanto FM Tengo un PC que no llega bien A la Wi-Fi ¿Qué haces tú para tener Una buena conexión? No sé, bro Pírate una tarjeta de Wi-Fi Mejor, supongo Pero la verdad es que no sé Yo es que voy por cable Así que bueno Trata Lino Moya Que trae atrás de Jesús Creo que tenía buena personalidad McDonald Igual me equivoco Pero la personalidad no lo es todo Eiger Tiene que tener buena personalidad Y buenos stats Y determinaciones a orificio Quizá la haya dado por perdido Por el tema de que Pues no No tendría buenos stats De todos modos lo puedo revisar Pero ya te digo Seguramente fuera por eso, ¿no? Me ha dicho McDonald Troy McDonald No, bastante decidido No está mal Pero bueno En fin Que es que no No es muy allá, ¿no? A ver, no está mal Para lo que hay Seguramente él ya me lo contrate ¿Vale? Porque va a contratarlos Casi siempre todos Yo voy a contratar Siempre a uno Para asegurármelo De que no se líe Por si acaso Pero normalmente Va a contratar a todos Seguramente, ¿no? Porque va limpiando Y contratando Siempre hacen eso, ¿no? Por aquí vamos a meter Un poquito de cohesión Vamos a meter por aquí Un día de recuperación Y aquí otro también Y aquí otro también Porque madre mía Porque madre mía Que semanita, macho Y seguimos avanzando Que no se diga Sí, sí El pecho lo tienen congelado ¿No? Congeladísimo, ¿eh? Lo tienen ya medio roto De tanto congelado que está ¿Eh? Nada, no era Ya te digo Tampoco era muy malo del todo Para lo que había Pero tampoco era muy bueno Realmente una remesa Normalita Hubiera sido bastante Descartable, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Sin más, ¿no? Uf, el cristal, ¿eh? Vamos a mirar a la tabla A ver qué tal Lo mejor es meter cable de internet Y listo Pillas toda la conexión Exacto Es lo mejor, sin duda, ¿no? Pero bueno, a veces Por lo que sea no puedes Pues te puedes pillar una tarjeta Ya sea USB O integrada en tu PC Ya tengas un sobremesa O un portátil Y que tenga mejor Mejor alcance Estas que vienen con antenas Y cosas de esas, ¿no? Bastante decente Yo lo iría adaptando A Carrelero Por si la mosca Dice por ahí Dante Puede ser Pero tampoco le vamos a ver En esta serie Sinceramente, ¿no? Ya un chaval de 16 años Tampoco es para quitarnos La motivación Pero Es complicado Que le lleguemos a ver Tiene que ser muy bueno Y no partía como tan bueno, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, es difícil Es difícil Jugar del equipo del equipo de la semana Aquí está Hernández Y poquito más Y resumen de consejos Aún así yo los intentaré cuidar En la medida de lo posible Igualmente Porque como digo Esta partida luego la dejaré En la nube Para que podáis descargarla Y jugarla vosotros Y bueno No os voy a hacer el feo De dejaros de lado La cantera Aunque no le vamos a sacar Tanto partido En esta partida Visualmente ahora ¿No? Por mí, ¿no? Pero si seguimos otros En la serie Pues seguramente sí, ¿no? Bueno Este que se encargue De rechazarlo Y aceptar lo que vea ¿No? Ahí viene de nuevo El taladro Sí, sí, sí Está a tope Yo lo llevo escuchando Todo el rato Pasa que igual vosotros Lo venís escuchando En menor medida Pero está ahí fuerte Está ahí fuerte Imaginaos lo que fue A las 8 de la mañana De loco Que te tira la pared Caps Pero brutal Bueno Esta mañana era en plan Que parece que el tío Estaba taladrando Pero desde mi parte De la habitación ¿Sabes? Quiero decir No desde el otro lado Desde mi misma habitación Era brutal Temblaba todo O sea, brutal Dave Potter Que se lesiona Cuidado, ¿eh? Caps Cuando empieces el Betis Fíjate que jugadores libres Hay Starling Lo haremos por ojeo Y como no hemos ojeado a nadie Pues no lo haremos esta vez Seguramente Pero bueno Lo miraremos para la temporada que viene ¿Vale? Ya sabéis de todos modos Que a mí no me gusta ojear Traeré mucho jugador libre No me mola No me parece muy muy real Que digamos Pero bueno Iremos mirando para temporadas próximas Y seguimos, ¿no? Ese taladro Un muro de cemento El pana, ¿eh? De loco De loco Ojo a las sobras del metro, ¿eh? Estaba taladrando la oreja Pero tal cual, ¿eh? O sea, exagerado, ¿eh? Se presupone una fecha de victoria Para el Crystal Palace Son favoritos El equipo de Pepe Mel El equipo que de momento Lidera la clasificación Con 88 puntazos Igualados al Wolves Somos de los pocos equipos Que aún no ha confirmado Su Plaza en Playoffs Y de ganar este partido Se podría llegar a confirmar Estamos hablando de puntos del Leeds Que es el que está más cerca De entrar a Playoffs De los que, pues No están actualmente En esa zona de Playoffs Vamos a ver qué ocurre Vamos a ver qué pasa Porque lo ideal sería Intentar quedar cuarto, ¿no? Estamos a dos del Barnsley Pero es un partido Muy muy complicado este Yo diría que es el más difícil De los que nos quedan Nos quedan tres finales Luego partido contra el Ipswich Que van vigésimo primeros Fuera de casa Pero bueno Se podría llevar a cabo Y luego el Barley Que también está peleando Por entrar en Playoffs Que ya no sé si tendría Acceso a Playoffs Sí, sí que tendría Así que seguramente También pelearía Para sacar todo de Lo que pudiera sacar de allí, ¿no? Vamos a poner en este partido Un estilo de inicio cauto, tío ¿Sabes? Porque yo creo que sí Que es lo suyo Y el señor que bug se lesiona Juan de Igaraz Es directo a la nueva sección de PES A Repé No a ver PES No a ver PES Ya os comentaré un poquito El por qué luego Si queréis y tal Bueno, lo puedo comentar ahora Porque en el fondo Tampoco lo voy a Voy a sacar un momento en concreto Estoy jugando fuera de cámaras Por las mañanitas Y eso que tengo ratito Y le pego hoy un poquito y tal Pero no va a haber PES Sencillamente No porque el juego no me convenza Todo lo que dije en el vídeo Que hice el otro día Me gustó Pero básicamente es por tiempo Es por tiempo, chicos Al final Hice el otro día Un vídeo Que al final no he subido Porque como digo No voy a continuar con PES En el canal Si tengo que elegir Me digo con FIFA Y con Fútbol Manager Y no voy a continuar Por tiempo Por tiempo básicamente Porque es que no me da la vida Es demasiada saturación Y no me gusta tampoco Estar tan hasta arriba Terminaba muy muy tarde Demasiado contenido diario Mucho que editar No tenía tiempo ya Para responder Tranquilos comentarios Ya sabéis que yo respondo Todos los comentarios Y al día me llegan Más de 100 comentarios Y eso que no somos Tampoco una comunidad Aquí tipo yo que sé Digimario ¿Sabes? Pero yo respondo Todos los comentarios Me tomo mi tiempo Para responderos Con buen ánimo No sé el típico Que también responde Pero responde en plan Sí, ok No sé qué En plan seco No, a mí me gusta Pues oye Responderos al nivel Un poco de lo que me comentáis vosotros Por A por B Al final pues no tenía mucho tiempo Y lo he decidido Digo mira Antes de seguir con ello Vamos a parar Y vamos a mantenernos Como estamos Que creo que es lo mejor Luego le vamos a dar Un poquito más de tiempo Al modo carrera jugador Y al modo carrera Del Betis Pero ya está ¿Sabes? O sea No me da la vida para más Sinceramente Me gustaría Si lo he metido Es porque me gustaría Darle un poquito más de tiempo Y meter un poco de PES Porque creo que Me gusta Creo que PES Para el contenido Que le hayamos destinado Podría estar bien Pero al final Pues oye Cuando no se puede Pues no se puede ¿Sabes? Y ya está Y dudo que se pueda En un futuro Sinceramente Visto lo visto Porque al final Creo que Que PES No va a pillar a FIFA A medio largo plazo No lo va a pillar A muy largo plazo Quien sabe Pero a corto plazo Y medio Lo dudo bastante Por tanto No creo que Vigamos PES En un tiempo Al final Lo que digo Tienes que decidir No es cuando me viene Mucha gente Y me dice Oye Podría jugar tal juego Tipo Soccer Manager O cosas de esas Que son muy parecidas A Football Manager Y es lo mismo ¿No? Tengo que pues un poco Decidir un poco Lo que tengo Y lo que puedo jugar Y tal Y al final Me quedo con lo que Me compensa ¿Sabes? Porque la comunidad Lo apoya Y porque a mi de verdad Me gusta Y también porque Por otro lado Cuando llevas Tanto contenido Todos los días Hace que quizá Pues no le des tan bien La importancia O el tiempo Fuera de cámara Es que te gustaría Darle a una serie U otra Ya sabes que yo Pues también Mimo mucho La serie del Kiddy Fuera de cámara Reviso muchas cosillas Para curiosidades Para esas cosas También la del Betis Intento Mejorar las reglas Que llevamos Cabrearme Intentar buscarle Cosas ahí Para mejorar la serie Y cuando vas Tan al extremo ¿Vale? Que era viable Si no lo hubiera traído nunca Era viable Traer la serie de PES Pero iba tan al extremo Tío Que le quito tiempo De fuera de cámaras De revisar cosillas Que me gusta ver En fin Lo que digo Que al final Pues no puede ser Es una pena Pero no No se puede dar ¿No? Vale Por aquí Hemos hablado con todos Estos más o menos A Bonsi Hablamos Elogiamos Entreno Ahí está Le parece bien Aquí está Chayis Hablamos Elogiamos Ay Ya lo he elogiado Por lo que se ve Es un poco una mierda Tío El elogiarles Por la moral Porque te suben O te bajan Y luego no sabes Si has hablado con él O no has hablado con él ¿Sabes? Pero bueno Stokes No sé si he llegado A hablar con él Tío Sí Ya le he comentado algo ¿No? Pues venga Avanzamos chicos A dedicarle tiempo A la reina Se dedica tiempo siempre Pero bueno El tiempo que le dedico yo A mi trabajo Pues eso Al final Saber Dedicarle El tiempo que se merece Cada serie y tal Y cuando pues como digo No puedes abarcar tanto Aunque tu mente quiera Pues tienes que parar un poquito Y pues Hacer las cosas Que verdaderamente puedes Y con la dedicación Que le debes dar Que le debes dar Sobre todo ¿No? Vale por aquí Llevamos a Leonardo Leandro Tenemos tres por aquí Me puede llevar a Me puede llevar a Braidwith Sin problema ¿No? Sí Vale hemos convocado a Devin Que en realidad me llevará a Braidwith ¿Vale? Por él Tiene tres estrellas Devin No sé cuántas tenía Dos y media Me llevará a Braidwith Joder Vale y por lo demás El centro del campo está bien La defensa Está bien Y la delantera también ¿No? ¿Volvió el tapado? No el tapado estaba lesionado Por bastante tiempo Pues sin más No hay mucho más que decir Vamos a darle duro Vamos a por el partido Y vamos a darle con todo activo Los cánticos Darle brillo ahí señores Voy al baño Pequeña pausita Y vuelvo Para darle ahí al Baubo Fese Que va volando El calvete loco 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 Loco Buenos días, Silla Gamer Ojo los Los vitejos Buenos días, Silla Gamer Dale ahí, Angelito, dale ahí Vamos al lío, chavales, que no se diga Se gana el Cristal, eh, ansioso de ver Que fichan el Betis, que por ahí el Repet Venga, chicos, lo he dicho Vamos a darle duro a reventar Último resultado, ojo luego del Cristal en segunda posición Mientras que nosotros estamos quintos Vamos a pelear, eh, que yo creo que podemos, eh Me da igual, aunque se lo tomen mal Algunos se lo toman bien, con eso me quedo, eh Vale, Joel, Joel, esta vez han despedido a Sofía, eh, por un día ¿Puedes conseguir el kit ir en puestos? Me vas a preguntar lo mismo, tío, de verdad ¿Cómo está en probar el partido? ¿Te enfrentarás a un máximo goleador a Sky Championship? Confío en mis jugadores ¿Cómo pretendes llevar la iniciativa ante el rival del kit el día de hoy, no? Al que le gusta venir a la posesión ¿Quién sabe? Ya veremos a ver qué sucede Sin más, saltamos al campo, vamos a jugar, vamos a pelear Crystal Kid de Minster, jugamos contra el líder Y yo creo que es un partido interesante para poner jugada Eh, extendida Así que vamos a darle duro Y vamos a ver qué tal, señores, que arranque el partido Nimic con ella Tocando para William Davis Ahí está con ella el Cristal Y me viene el instrucimiento del rival Y un jugador tan bestia como el Blaul este Ya lo está marcando de cerca, ¿no? Grande ahí, mi segundo Bouchard, para Wilson de nuevo Ahí aguanta el jugador de banda Que ha pasado, fuera juego De acuerdo Jalo ahí para Acordano Que dice el tío, la silla esa me enamora Ojalá seamos de premio de la siguiente temporada Sería brutal, ¿eh? Sería la leche, tío Habría que poner un cántico dedicado a la capsmeadiña, ¿eh? Joder, ¿eh? Se gana el Cristal Venga chicos, va, que no se diga Voy a... Ahí va a animarles Pero tenemos jugada Braidwood Con esa amonestación Toca para Mitchell La derecha En otra vez el tacón para el ambidiestro Y sustituyendo a la montaña Creo que por acumulación de tarjetas amarillas Hewitt por dentro para John Newton Que de primera abra a la izquierda Chayis cuelga la Que llega John Va al 27 Va El cedido por el Barley La cuelga ¡Ay! Gol, 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 gol Ahí está el tanto de Sir John Newton Que hoy está doblemente motivado Porque le va a decir al killer Y actual pichichi del Cristal Amigo Si estuvieras aquí No metías ni una, compadre No metías ni una No veas lo que sudo yo Para meter un gol Me cago en la leche Ahí está Sir John Newton ¡Fucking go! Elogiamos ahí Que estamos de momento Ganando al Cristal Palace En su propio estadio Es bola para Lee Y hemos metido un gol Y no ha ido ni siquiera A los tres pales Según las estadísticas No entiendo mucho del tema Pero bueno Limick Que dispara Pero el muro bloca Kops Bienvenido Das por el follow A Mike también A Freezer también Das por los follow chicos Ahí es Himmels Ahora el encargado de buscar Quizá una falta directa El 5 A lo mejor la cuelga Yo creo que sí Que la va a colgar al segundo palo ¿No? Ahí la mete con Rosca La saca De nuevo la zaga del Cristal Balón que se pierde Ultradefensiva ya No hombre no Estamos bien en cauta Mitchell que la roba Pero espérate que se va a liar Si es que esas me las conozco tío Esas 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 me las conozco eh Lee que toca para Wilson de nuevo Ahí está El Cristal por la izquierda Los locales que buscan el empate Bochal de nuevo para Wilson Desborda por el flanco Y la atrasa hacia Bochal Que la mete para Blau Wolf Esa es la media vuelta Joao Bochal Tapa a Mitchell de nuevo Wilson Al tiro Fuera ¿Dónde está la ex? ¿Cómo? La exclamación Porque desde el celular No lo encuentro Joaquín Pues si no lo encuentras tú Difícil eh La tienes que encontrar tú Compañero Vamos a agarrar el 21 El entrador sale con la vestimenta Del equipo Hay un bu Cuidado Jack Scott que nos mete De balón parado Que pena tío No pasa nada Estamos igual eh Un empate aquí sería Gloria bendita Así que la empujo a rayes eh Bueno y no perder por mucho también Joder que el Cristal está en primera ya O sea que Vamos a animarles joder Que están jugando muy bien eh Ni idea Fabián Ese delantero del Palace Da miedo Hasta con el nombre Pues si Da un poquito de miedo Las cosas como son eh Vamos a decirles que Que estamos siendo mejores tío Que creo en ellos Aun así Creo que pueden dar un poquito más Pero que están jugando bien tío Que no se desesperen Kimmins está un poquito regular En el partido Pero yo confío en mis chavales Después de dos años de jugar FIFA Recién aprendo a cómo manejar El arquero Dice por ahí Enzo Grande Con un empate creo que Confirmamos el playoffs también Si o que no sabía eso eh Para los horarios los quiero ver Es que alguien le ponga por ahí La exclamación horario Y así pues lo Lo puede ver el mismo ¿no? Aunque la parte de De PES Olvídate porque eso ha cambiado Wilson Que se va Del 4 Del Kidi Ahí está la bola por dentro Para Willow Que recibe el 19 Que dispara Arriba Hay que cambiarlo un poquito Igualmente el horario Y la parte de ciño Es a las 6 eh Hemos alargado un poquito Más también el Betis Venga chicos vamos Es Lee Ahora es balón Otra vez para el Crystal Bienvenido It's Way La It's Wagi Perdón La bola colgada Y Henry Nimi Que al balón parado Del Crystal Es muy fuerte Y se nota chicos Vamos a animarles Y venga A ver si despiertan Pero Es lo que tiene Es lo que tiene Voy a meter una Un mesala de ataque Un poquito la presión Más arriba El organizador Igual que esté Un poquito más arriba Vamos a meter más gente De ataque Vamos a ver que tal Y vamos a pedirle Que Vamos a intentar pedirles Un poquito más Sigue el Crystal Palace Scott con Lee Ahí recibe el jugador Del Crystal Toca para Willow Este con Baines Que tiene tiro Tapa King Y es saque de banda Era complicado Esto Para el título de 3 horas De Betis O de Kiddin No hombre no Eso es mucha traya Demasiado Demasiado Ahí te han puesto Dos horarios No perfecto Scott en saque de banda Ahí recibe Willow Que se va de todos Ahí no sabe ni cómo Dispara y el muro Tapa ahí A bocajarro Buena intervención Del panameño Es corner Para los locales Que siguen ahí acechando Y dándole duro a un Kiddin Que de momento Pues está uno De empatar el partido Balón colgado Jimmins la saca Cuero de Newell Newton que pone la cara Para rechazar Las Boshal El que recibe Ahí está jugando para Wood La madera del Crystal Willow colgándola King de cabeza Combina su portero En excesión Y es de nuevo Balón para el Kiddin Vamos chicos Vamos Tenemos otra Fernández El central De falta indirecta Tocando en corto Para la banda izquierda El Kiddin Chayes que juega por dentro Ahí está Jimmins ahora Con Fernández Que bien la abre Para un Chayes Que está solito Aunque podría haber Controlado ese balón De mejor manera Scott que la pierde Ante la presión De Newton y Hewitt Kiddin se mete Hewitt dispara Balón otra vez de Scott Toca a su portero Y este se la quita de en medio Lástima Podían haberla jugado Un poquito mejor Esa combinación Voy a hacer el cambio Chicos Jimmins fuera Entra Jimmy Beck Voy a quitar a Bok Fox Que tampoco lo estoy viendo Entra Woodward Y vamos a quitar por aquí Quizá a Mitchell Y va a entrar Mike Tyson Tres cambios ya No tanto por las amarillas Sino más bien Para que rindan un poco mejor Fernández Que se la quita de medio John Newton Que la caza Ahí va en la pelea Él solo contra el mundo Tiene que atrasarla Para un Mitchell Que está a punto de salir Del campo La cuelga buscando a Chayes No la puede ganar por arriba Es acuerdo de Nibu Ahí está jugando hacia Lee Avanza Con todo El jugador del Crystal Por la derecha Ahí intentan Frenarle Pero no lo consiguen Sigue Lee Que llega hasta el fondo Le tapa Fernández 10 Corner Parece para el Crystal Palace ¿Cómo está esto tío? Vamos a animarles Vamos a poner estilo ofensivo Me la juego Todos arriba A pelear Falta de nuevo indirecta Willock la cuelga Boshan Wilson El muro tapa Empezó una partida Con el Forest Green Dale duro Enzo El Crystal es nivel Premier Se nota Pero bueno Pese a eso estamos 2-1 Que no está nada mal O sea que cuidado Niwell Balón a la olla Bien King que la rechaza Baines Que la pilla Blaugolf Que aún no ha metido su gol Como killer que es Seguro de que Errá meter alguno Toca para Nimi Que metió el segundo Juega hacia Baines Ahí está el 7 Que la pierde En falta Y cuidado Que esta puede ser muy jodida Cuidado Que esta puede ser muy muy jodida Si es que se la intentan cobrar Y parece que sí Va a ser balón colgado Cuidado Ahí va Niwell Arriba Menos mal Bilardo Bilardo se pone a llorar Después de esos dos goles De pelota parada Dicen por ahí Nos cuesta Nos cuesta Para bien y para mal Nos cuesta Cuando les toca a favor Nos cuesta Y cuando es en contra También Vamos a parar muy fuerte Fijaos que hemos metido un gol Y no hemos tirado Ni siquiera a portería Vamos a intentar Irme a la táctica Voy a decir que disparen Cuando puedan Vamos a meter Un ritmo Un ritmo más alto Disparos O sea los pasos Un poquito más directamente Hacia allá Más directos Que jueguen un poquito Más rápido Y poco más En realidad A ver si tenemos Alguna Alguna jugada Que sorprenda Y que genere Un posible gol Que hagan centros rápidos Y lo de doblar Lo quito Mucho cambio Pero a ver si suerte Y con eso cae el segundo Scott que la Trató de centrar Taponamos Y es corner Para el Crystal Palace Últimos 10 minutos de partido Cuando veo al Crystal Parece Palace por la tele Empata o pierde Cuando le veo por el juego Ganan Vamos Kiri Se puede igual Luchemos ahí Balón a la olla Baines La rechaza la zaga del Kiri Sigue Achuchando ahí El Crystal Palace De nuevo la rechaza Otra vez La zaga del equipo Que viste de rojo Está difícil Ups El estornudo Matutino Ahí está Mike Tocando para Leroy De nuevo otra vez Mike Tyson El 2 que Intenta mantenerla De Bin le cierra El 3 que La gana Espérate Mike No hagas la falta Mike No hagas la falta Que te veo ahí Seguirle buscando la tibia Bien Chayes Que la roba Chayes al tiro Taponan Como está la defensa De Crystal también Sigue Chayes Que la cuelga buscando A Woodward No va a llegar Leroy hacia Mike Mike la puede pegar No El tiro de Mike Malísimo Cuando llegue la jirafa Crouch Mejoramos la pelota parada Me acabo de dar cuenta De que si pincho en mi perfil Me sale cuando empecé a seguir Y te sigo desde el 11 de febrero Lo podéis ver también Poniendo exclamación Follow Wage Que lo puse hace poquito El comando Vamos ahí chicos Vamos Ahí está Breakuida arriba En la última del partido Newton Y final Gana el Crystal Palace Lo hemos intentado Lo hemos peleado Pero no ha logrado El Kidder empatar Una pena Pero bueno Voy a decirles que mala suerte Que teníamos un rival Enfrente muy muy difícil Muy muy complicado Y que lo importante Es participar En partidos como este Es lo que tiene El Kidder logra asegurarse Un puesto en playoffs La juventud del Kidder Nos sigue para ganar Y Duma salda por ahí Un poco de heroia Ahí está el dato Y ahora todos poniendo Follow Wage Todos poniendo Follow Wage Me lo voy a venir Vamos ahí Si en algún momento Habéis quitado el follow Lo que lo habéis vuelto a dar Pues lo habéis perdido En el tiempo Que teníais ahí Vamos ahí Pese a que Pues hemos perdido el partido Posiblemente alguno Haya perdido los de abajo Creo que ha sido el Barley A lo mejor Y eso nos genera Que ya nos hayamos Clasificado para Freddy Estamos a A 3 puntos A un partido Ganado De igualar al Bansley Y a ver El Bansley empatado Frente al Reading Se podría todavía acabar Cuartos Hay que intentarlo Hay que pelearlo Ahí están Ahí están Los Follow Wage Ahí auténticos Ahora todo el mundo Con eso Es como cuando Teníamos el comando De puntos Todo el mundo Ahí viendo los puntos Todo el rato Como os gusta Lo que os gusta Como os gusta Lo que os gusta El pobre bot No da para abasto Buena cosa Os he dicho Que acabo de implementar Yo participé La partida Con sus del 19 Dice para Jager Cierto es Es verdad Mítica partida Vamos a por ese cuarto puesto Que es clave Para el factor campo Tal cual Tal cual A ver si se puede sacar Chicos Sería la leche Hablan por aquí Un poquito De Lipswitz Vamos avanzando A ver que se viene Señores Voy a hacer un pequeño Cambio En la táctica Que igual nos puede dar Buenas sensaciones Y diréis Ahora caps No Ahora no Ahora si Chicos Ahora si Vale Revisión por aquí Por aquí Hay algún tipo de revisión No Vamos a meter por aquí Un poquito de compromiso Un poquito de cohesión Y vamos a meter por aquí Un poquito de recuperación Que está la cosa Un poquito Complicadilla Y avanzamos José Bienvenido Ahora por el follow Vale Voy a irme a lo que viene siendo La táctica Y voy a hacer la gestión Voy a quitar esto Salgan desde atrás Vale Voy a quitar esto también Y ya poner el ritmo Un poquito más Más rápido Vale Lo voy a dejar tal que así Chicos Eso genera pues Que posiblemente A lo mejor Metan algún balón Más Más directo Que nos pueda ayudar Chavales Puede ser bueno Como os gusta lo que os gusta Ahí con los meses André 21 mesecitos Ahí siguiéndome Habrá que esperar A que se vaya el hype Con el follow Sí, sí Tal cual Si empieza contra Lipswich A por la cuarta posición Venga Este chaval Ahí está la gente Hay que ganarle Si o si No me jodas Y posiblemente Ponga el portero Que distribuya con rapidez Para ir a la contra Ahí está Por lo demás Lo dejo todo tal cual Pero creo que son Pequeños ajustes Que nos pueden venir bien La finalidad No se ve perjudicada La mentalidad Si la pongo en equilibrado Mejora en principio Fluido Experto El ritmo Está bien Cinco meses ya de follow Vas al tiempo Vamos ahí Partido factible Yo lo veo Yo creo que sí señores A ver que tal Ahí está Información de Lipswich Que hace mucho menos De lo que reciben Creo que viene de perder Fracturado el bra El antebrazo Tío Buah chaval Buah chaval Pues al fisio Supongo que será más barato Al fisio Y Strang Siempre saludaba Un grande Joder Casios años de follow Dice por ahí Saki Bus Ahí está Está molado el comando Por lo que veo Él quiere contra Lipswich En la SkyBet Championship Son los favoritos Pese a que Vamos mejor que ellos Mucho mejor que ellos Pero bueno El factor campo Siempre Se nota Para esas apuestas De páginas de apuestas Y tal Que al final Es una mera apuesta De una página de fútbol De apuestas O sea que tampoco es algo que Que vaticine mucho más Pero bueno Es lo que ellos piensan Vamos al lío Me da igual todo Vamos a intentar ganar Señores que se puede Tácticamente Vamos a ver un poquito Cómo está la movida Por aquí Potter Hablamos Elogiamos Entreno Igual se lo toma bien Yes Ahí está Vale Ojeda Hablamos Advertimos Criticamos Vale Tenemos por aquí A Chayis Hablamos Elogiamos Entreno Ahí está Bien Lo valora también Bonsi Hablamos Elogiamos Entreno Y decir la evolución Bien Perfecto Leandro ya hablado con él Este Hablamos Advertimos Criticamos Joder Casi Y por aquí está Mike Tyson Hablamos Advertimos Criticamos Vale Y por aquí tenemos De nuevo Ya está Voy a volver otra vez A ofrecer equipos A este chaval Ofrecer equipos Fichaje Contribución del sueldo Eliminamos A ver si nos llega Por ahí algo Vale Y por cierto En el buzón En los que veo Entrenado mejor Vamos a elogiar Por aquí a esta gente Hablar Elogiamos Para que Pues sigan Entrenando ahí a tope Que es algo que a mí También me gusta hacer Elogiamos por aquí Entreno Ahí está La tiene ya La moral bastante bien Pero me gusta Me gusta elogiarle Siempre que puedo Los que están por encima Del 8 y medio Suelo elogiarles Generalmente Jimmy Beck por aquí Hablamos Elogiamos Entreno Vale A Buck Fox También Para que pues Sigan así Que también es bueno Y creo que el elogiarles Cuando están haciéndolo también Hablamos Elogiamos también Ahí a Jimmins Y Coulson ¿Veis? De esa manera Pues mantenemos la moral Bastante altita Que tampoco era muy bueno El tenerla tan tan alta Pero bueno Es bueno también elogiarles Para que se motiven Con el tema del entrenamiento Hace tiempo no lo hacíamos ¿No? ¡Vamos! Llega una oferta Del Notch County Para Adrián Sáenz Nos dan 450.000 Las arcas del club Así sí ¿Veis cómo mola tener Mordedores de bancos? Ya está Te lo perfilan todo Te lo dejan impoluto Te hacen obras de actes Y luego se van dejando dinero Joder ¿Qué más queréis? Es la movida Las páginas de apuestas Puro que pierden dinero Con los partidos del Kibi De seguro De un Adrián Siempre saludaba Adrián Que te vaya bonito Loco Titán Vamos para allá chavales Que se viene De cara a este partido ¿Ha vuelto ya la montaña? No Sigue por ahí sancionado Vale Pues en principio Creo que no habría Ningún tipo de cambio Aquí está Karol Que le tuvimos ahí Bastante tiempo de prueba Tiene una figura secundaria Joder decidido Ha rendido bien últimamente Potencial para ser Un porteo de premio En el futuro Bueno haciendo paradas Ojo el chaval ¿Eh? Le traíais Decidido Eso es bueno Determinación 20 De que tos Portero de cierre Defensa Es muy bueno El polaco ¿Eh? Le fichamos Y le cedemos ¿No? ¿O qué? ¿De una? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Acabamos la temporada Puede ser Iván Vamos justito Pero yo creo que sí ¿Eh? Yo creo que sí Tiene que intentar contratar Futura promesa Y está No cobra una mierda Te meto Dos años Te lo bloqueo Y te meto por ahí Contrato Pippen De estos Auténtico ¿No? Opcional Dos años Pam Y te meto 21.000 ¡Fucking gol! Ahí está el polaquito Vamos al lío chavales Todo ok Todo correcto Quita la música Activa los cánticos Vamos con el Creo que penúltimo partido De la liga ¿No? Puede ser antes de los playoffs Si es que Bueno si es que no Porque ya estamos en playoffs Joder Partido contra el Ipswich Hay que pelear esa cuarta posición A ver si se logra Brindemos a la afición La actuación Que ellos se merecen Y quieren que Que hoy saquemos Vamos allá Vamos a por ello Let's fucking go No se puede resistir El ver 20 determinaciones Que un 20 Está rico rico Me recuerda Al mítico ¿Cómo era el chaval? Tío El de Lizarra Tío ¿Cómo se llamaba el chaval? Ese Aarón Creo que era algo así El que venía El que venía cedido Del Real Madrid ¿Se acordabais de ese? ¿O qué? Se fue muy bestia ¿Eh? No me acuerdo La del apellido De ese chaval ¿Crees que tenemos Tendremos el viernes Dicen que el acceso anticipado Puede estar esa semana? Pues no lo sé Tío La verdad Dicen que para el jueves Para el viernes Yo en lo personal No lo voy a jugar Pero tiene pinta De que parece que sí ¿No? Jimmins la rechaza Ahí está Maka El 16 Que abre para Álvarez Sigue Lipswich Álvarez que la cuelga Scott que no llega La rechaza bien La zaga del Kidi Y puede ser contragolpe Para los visitantes Balón largo Buscando a Newton Tiene todas de ganar Kings El portero de los locales Que la pone en largo Ahí está Campbell Que la prolongaba Balón que va Hacia Fernández El 30 Que la manda larga arriba Directo a Palsbis Que la vuelve a regalar Parece un partido de tenis esto Mitchell filtrando Hacia Sir John Newton Que bien la controla Como la orienta Como dispara Las manos del portero No tenía apellido Era solo Aarón No Aarón no era Era Aarón algo más ¿No? Creo ¿No? No tenía apellido Ostras pues igual Por eso no me acuerdo ¿No? Jugabas clave Sí, sí Lo he puesto en clave Lo he puesto en clave Vamos a verles un poquito más Tienen a Kim Que está ahí con amarilla Chay es con ella El 27 Avanzando Ahí la toca atrás Para el bueno de Jimmins Va al 5 Conecta hacia Hewitt Toca y toca El centro del campo De nuestro Kidi John que dispara Pero le sale bastante mordido Rechaza el portero Del Ipswich Ahí está Maca Asián McDermott Controla el Ipswich Por ese flanco izquierdo Y va muy fuerte El jugador ofensivo Que la manda Directamente Al nuestro portero La animadinha de Caps Para el partidinho Vamos a Voy a pedirles creatividad A ver si fluye Ahí está Voy a poner positivo Bueno hemos pedido creatividad Nos ha saltado esa jugada A ver que tal Tío Ya peguéles creatividad otra vez Estamos jugando muy bien Creo que puede llegar el gol Tío Sándalo 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 A ti no lo están jugando tan mal Pero que pueden demostrarme Muchas más cosas Tengo por aquí Un 6'4 De Bob Fox Que parece que nos está encontrando Muy allá Pero venga Yo confío Pedir creatividad Y me vengo ofensivo Me vengo ofensivo De una Y voy a quitar a Bob Y a meter por ahí A Woodward Único cambio Por el momento Chicos Cambio buscando El gol 10 tiros A 3 de ellos Tío Pedimos creatividad de nuevo Se vuelven a inspirar Voy a sacar a Voy a sacar a Mitchell por Mike Y a Chayis por Ojeda Doble cambio Más el otro Ya tenemos los 3 en el campo Vamos que se puede Chavales Echarle más ganas No responden muy allá Voy a intentar pedirles un poquito más Porque están disparando más ellos ahora Quizá pedirles creatividad mejor Sí Y todo arriba Todo arriba para el final Venga chicos Va confianza Sacarme un gol Hombre Sacarme un golito El último golito Nada No tiene pinta Lesión de Ojeda Macho Joder Lo que me faltaba Pues nada Fin del partido Ojeda lesionado Empate frente al Ipswich Que bueno Que se va hasta el 200 Ahí está Ahí está el 97 Macho Y decirles que no estoy contento Que este partido Deberían haberlo jugado un poquito mejor Pero que bueno Que al final es un empate Aunque la parte mala Es que como no haya perdido el Barnsley Feo ¿No? 3 a 6 semanas Ojeda F Tendrá que jugar daily lo que queda Y ahora veremos un poco la tabla Seguimos quintos Y como veis el Barnsley Ha empatado ¿No? Porque se pone ahora a 5 de nosotros Creo ¿No? Ah no 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 Ha ganado Estaba a 3 Estaba a 3 Ha ganado En fin Pues estamos a 5 ahora Tío Pinta complicada esa cuarta posición Pinta ya imposible Porque bueno Nos queda tan solo un partido Pero bueno Se ha peleado ¿No? Igual si apuramos Terminamos la liga hoy Hice por ahí Ricky Vamos ahí Juanlu Let's go Madre mía Me ha traído hasta su prima Let's go ahí Juanlu mucha mucha Pues el brazo de raidea 247 personitas Bienvenidos todos Estamos a punto de darle En cuestión de minutos al FIFA Que sé que os igual os gusta más Igual venís hasta el FIFA ¿No? Me ha parecido ver antes a Juanlu Estaba jugando con el Leeds Puede ser un modo carrera En cualquier caso Juanlu Mucha mucha de verdad Por el apoyo Ojo el Decker este es Jesús Vamos a ojear al titán este Bienvenidos todos Estamos por así decirlo En Fútbol Manner Que es un poco la versión Del siguiente nivel Del modo carrera Digamos un poco más realista Que hay Espero guste el rollo Y pues ahí estamos Dale ahí al Fútbol Manner Ahí está Juanlu Muchas muchas gracias tío Bienvenidos todos Nos anuncios en menos de 3 minutos Joder ahí está Enzo Ahí está Vale el Decker este no es malo ¿No? El Decker este es mi padre ¿No? Menudo delantero de Jesús ¿No? Le puedo fichar ya Amigos Amigos Clash Decker Pero que clase de bestia es esta Que clase de bestia es esta Eh Hola Lo ficho de una ¿No? Le han largado del leads ¿Qué dices tío? Ostras Que putada ¿No? Muchas gracias Juanlu de nuevo tío Muchas muchas gracias Bienvenidos todos Muchos de los followers ahí A Jairnalwell A Estepa Bienvenidos todos chavales Pero eso no lo puedo permitir Yo pago lo que haya que pagar No quiere Voy a añadirlo a próximo fichaje Supongo que es que Bueno espérate A ver Próximo fichaje indefinido ¿Qué es lo que me ha dicho exactamente? No estoy interesado totalmente Comenzar a hacer con tu club Vamos a tener opciones Vale que Como el armenio en su momento Que quiere esperar un poco Para ver Si pues llega alguna oferta mejor O algo ¿No? Y se puede ir a otro equipo Que le mole más ¿No? Bueno sin más Pasando ¿No? Muchas gracias de verdad A todos los followers Ahí a Sergi A Dab A Bruno Bienvenidos chavales Gracias gracias por el apoyo ¿Qué piensas después de la marcha Del segundo entrenador Daily Dumas Para convertirse en nuevo Manager del Rochdale? ¿Cómo? ¿Marcha? What? Rata Eres un rata Ashley Rata Te he dado todo en esta vida Te he hecho un tipo grande ¿Eh? ¿Eh? Te quería A pesar de esas orejas Que me llevas ¿Eh? Te quería Cada vez que me hablabas Venía el viento de cara Y no podía ni mirarte a la cara Pero te quería Y ahora te me vas Me lo pagas así Menuda rata que eres De verdad Vendido Judas Estafador Voy a buscar un segundo Nos hemos quedado A falta de un partido Para terminar la temporada Sin segundo ¿Eh? Qué bien Así nos jode la máquina Segundo entrenador Ahí está Gestión de personal Me da un poco igual La verdad Me importa más juzgar calidad Y potencial Así que bueno Esto lo vamos a quitar Y solo hay una opción El del Chuton Johnny Dewey Este Que es Que es Que es ese Alegre Un tipo alegre Un tipo que es una máquina Pues se viene Se paga lo que se tenga que pagar ¿Cuánto hay que pagar a este hombre? ¿No hay compensación? ¿No hay compensación? Holy shit Qué bien ¿No? Vale Vamos a bajar esto un poco Esto fuera Esto fuera Segundo entrenador Dos años Ofrecemos Vale Pues ya está Ya tenemos segundo Lo que no mira la posición Donde le gusta jugar 4-1-4-1 Estilo directo Me parece bien Vía rápida Me gusta también Bueno pues ahí está Un tío que Que es un máquina Es un crack Johnny Johnny es de chiquitito Fucking go Vámonos a la Cuba El traidor Pona Karenina De seguro entrenador Caranca No hombre no Caranca déjalo donde está Que está muy bien Más que Dumas Este daba dudas Como seguro entrenador Cuidado Johnny No conozco Ey buenas Capsco A todos Qué pasa Birkin Muy buenas tío Y estamos ya terminando El episodio de hoy Yéndonos para el Betty grande Humilde y en primera Cuidado Momento guardado Siempre Siempre Que nos gusta El momento guardado Que nos gusta Yo os propongo una cosa Realmente ya no jugamos nada Vale No nos jugamos nada El último partido Os propongo Yo no suelo hacer Este tipo de cosas Pero os propongo Si queréis Que directamente simule el resultado Si queréis Si queréis simule el resultado Ya que es un partido En el cual Pues no nos jugamos ya nada Al final Yo juego todos los partidos Que me gusta durante la temporada Jugarlo Ya sabéis El Fútbol Manager Y aquí lo jugamos todo Pero un partido En el cual ya no hay nada ¿Sabes? No hay nada Pues igual se puede simular Y hasta luego Ya nos centramos en lo que nos interesa ¿No? Como digo No nos jugamos nada O sea realmente El sexto nos puede adelantar No Ni el sexto nos puede adelantar Ni otros podemos adelantar al cuarto Así que en realidad Pues bueno Karol se viene Magnífico A simular ¿No? De una ¿No? Sí Yo creo que sí ¿No? Karol Vamos a ponerle lista Plantilla No ¿Dónde está esto tío? Ah bueno Tiene que venir Tiene que venir en junio Cuando llegue Vale Pues cuando llegue Luego gestionamos ¿No? Jugaremos contra el Barley Pero como digo Pues eso Rotaríamos y tal ¿No? ¿Cómo se simula? Tienes que tener la skin Que tengo yo O alguna en la cual Se pueda Tenga esa opción Hay skins Que tienen una opción Para simular Y de por sí El juego no lo tiene Vamos que somos 229 petadores Dale ahí El rep Dale ahí Así el episodio Que viene Playoffs de una Esa es la idea Esa es la idea Dale pindos a los chavalines Agius Vente para acá Hice por ahí Dante Cuidado El bueno del Agius Omar Pancho ¿Cómo es? Panchoja Gracias por los folos Chicos bienvenidos Briscosta Central Central que no tiene mala pinta Del todo Vamos a ojearlo un poquito A ver que tal Aceptamos Los que le acaban el contrato Dentro de tiempo Pues nada Ojeamos Linka va el contrato En 32 Y pues le tengo en cuenta Si no Aceptamos de una Todo lo que venga ¿No? Ni muy dispuesto a firmar Ahí está Pues ya llega el segundo entrenador Perfecto Y vamos avanzando La parte mala Es que posiblemente Ahora tenga que mirar Los responsabilidades Porque seguramente Al irse al segundo entrenador Se haya jodido algo de eso Creo que no Pero a lo mejor sí Al final te encontré en Twitch Dale Omar Joder No va tan difícil Hombre No va tan difícil Ahí está Johnny que llega Además Johnny me gusta Dile un buen nombre Me gusta Johnny es un capo Bueno igual no llegamos al partido Igual lo hacemos ya en el siguiente episodio Pero bueno He visto que queríais ahí El más uno colectivo este De simular Así que bueno Familia Por aquí vamos a ir parando Porque lo dejamos ahí Con la revisión Que ya sabéis que esto Nos lleva un poquito Hemos terminado ya oficialmente La temporada Ha faltado un partido No nos jugamos ya nada Como digo Simularemos ese encuentro Y nos iríamos directamente A jugar esos playoffs Donde jugaríamos Contra el tercero ¿No? Supuestamente El segundo juega Contra el sexto El tercero Contra el quinto Y el cuarto ¿Qué hace? ¿Que no juega o qué cojones? No, no, no El segundo no juega Haciendo directamente ¿Estamos tontos? ¿Estamos tontos o qué? Jugamos contra el cuarto Jugamos contra el Bansley A quien A quien Por darle un poquito más de salseo Empatamos En el partido De la segunda fase De la temporada Y en el partido De la primera fase De la temporada Ganamos 2-1 En AdBord Así que ahí lo dejo Mari Carmen Let's fucking go Gracias por el apoyo Seguime en redes sociales Todo en Twitter Para el curiosidades diario Y nos vemos En la próxima Chao